Música 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 Y se felicita Señor alma Me la necesito Me quieres ver Y se felicita Que me hará Todo lo que sucede y me crey No me dijeron que pagara por lo que hace Simón Vas a joder a los demás The more you get them more We don't forget to put them down Y empieza un nuevo show Don't play por lo roto Y ve por lo otro Se regresa, se yo play y reza Hablas mal, traicionas a tu carnal Eso va, tu reka, better come back The people's choice now No asalanta, eso pues But it's gonna go down Si sigue that way Va, ta, tu brother Como a tu carnal So all me a say And this can be some chance